Gracias por ver el video. En español, también la página sinhatora.org en español, la página en inglés yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sin Hatora. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Bien, vamos a empezar en este Shabbat el estudio de las cartas de Shaul. Y antes de iniciar el orden de las cartas y de explicar otras cosas, quiero mostrarles a ustedes unas diapositivas para que todos ustedes comprendan mejor. El imperio romano, que bueno ya hemos estudiado algo o bastante, pero todavía faltaría más, construyó una vía que ahorita vamos a ver, es la vía Ignacia o Ignatia. Ahora, no crean ustedes que este camino que llevaba a muchísimas, medía miles de miles de kilómetros, ellos construían 30 kilómetros por día, 30 kilómetros por día. Y no crean que tenía nada más este ancho, entonces tenía aproximadamente de 7 a 8 metros de ancho porque en ella tenían que circular los carros de guerra y también llevar víveres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este realmente fue un imperio que hasta la fecha nos alcanza, es un decir, que logró muchísimas cosas, algún día platicaremos de todas las obras de Herodes y demás, porque eran realmente buenos arquitectos. No estamos idolatrando esto, simplemente estoy mostrando lo que dice la historia. Entonces, esta es la vía Ignatia, Ignatia, vamos a la siguiente, ahí está, Ignatia y todavía como ustedes acaban de ver, hay tramos bastante bien conservados. Y en esta vía, vamos a la siguiente, en esta vía circuló, por así decirlo, Shaul, mal llamado Pablo, para llevar la bendita Besorá, las nuevas buenas de Hatzalah, de salvación, que él ministraba Torah, no ministraba cristianismo, eso ya lo hemos ministrado, y él por todas estas vías circuló de una u otra forma. Vamos a la siguiente, ahora, 7 metros de ancho, lo mínimo, algunos otros autores marcan hasta 11 metros de ancho. Ahora, en sí, en algunas partes de la vía Ignatia, de la vía Ignatia, había como una división para que sabían, supieran, por qué lado circular, pero esto no era en todo el camino, porque eran miles de kilómetros, eran solamente en ciertas partes, en ciertas partes, para hacer un poco más ordenado, por así decirlo, el paso de los carros. Vamos a la siguiente, ahora, la vía Ignatia, Ignatia, comprendía desde la capital de Roma, y miren, por ejemplo, en el caso, ahorita vamos a ministrar la primera carta a los tesalonicenses, hasta Salónica, o Tesalónica, que está en esta parte donde se está apuntando, pero aún llegaba más allá, más allá, mucho más allá. Entonces, esta vía, vuelvo a repetir, construían 30 kilómetros por día, tremendo, ¿verdad? Y por toda esa vía, circuló, o anduvo Shaul el Shaleag. Vamos a la siguiente, creo que es Shaul, ok, bueno, vamos a alzar la pantalla entonces, porque para Shaul era, inclusive en algunas ocasiones, él tenía que tomar otro camino, no, no solamente la vía Ignatia, la vía Ignacia, sino tomar otro camino por el peligro que corrió muchas veces. Todo Meshihi tiene tribulaciones, pruebas, y de esa manera, bueno, nosotros vamos a tener un poquito más entendido, en la medida de lo posible, iremos mostrando otras imágenes. Ahora, las cartas de Shaul no están como en el orden que trae la mayoría de las Biblias, por así decirlo, no vienen en ese orden. La primera carta, por si ustedes gustan anotar, fue la carta a los Gálatas, de los cuales yo ya les compartí algo, también los amados Akenín, y la primera carta a los Gálatas fue escrita en el año 48, lógico, después de Yashua, lógico, Gálatas, fue la primera. La segunda y tercera carta fue primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, es en ese orden como vamos a estudiarlas, porque todo está relacionado con el libro de Geburot, de los Hechos, y entonces le vamos a entender mejor, amados Akenín, ¿de acuerdo? Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, fueron escritas en el año 51 de nuestra era, después de Mashiach, Yashua. Entonces, llevamos aquí Gálatas, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, la cuarta y la quinta carta, es primera y segunda de Corintios. Primera y segunda de Corintios, es la cuarta y quinta carta, y esto fue hacia el año 52, lógico, después de Yashua, Mashiach. Me dicen cuando pueda continuar. La sexta carta, la carta a los romanos, escrita en el año 58 de nuestra era, la carta número 7, fue a los filipenses, la 8, fue a los colosenses, la 9, a los efesios, la 10, a Filemón, que es una carta personal. Ahora, desde la carta de los filipenses a Filemón, entonces desde la séptima a la décima carta, fueron escritas entre el año 61 al 63 de nuestra era. La carta número 11 es la carta a Timoteo, la primera de Timoteo, y fue escrita en el año 63, más menos, aproximadamente 63 de nuestra era. Entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, fue escrita la carta a Tito. La carta a Tito fue en el año 65 de nuestra era. Y después de la carta de Tito, entonces ya escribe la carta, la segunda carta a Timoteo, que fue en el año 67. Esta segunda carta de Timoteo fue la última que escribió antes de ser decapitado. Ahora, ¿qué pasa con la carta a los hebreos? Por todo lo que han estudiado muchísima gente, muy sabedora de muchísimas cosas, la carta a los hebreos no parece ser escrita por Shaul. O sea, que hay un 99% de que no fue escrita por Shaul, la carta a los hebreos. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, déjenme dar un bosquejo general, pero es importante que anoten. La ciudad de Tesalónica, anótenlo, vamos a estudiar varias cosas. La ciudad de Tesalónica está cerca del extremo, como lo vimos en el mapa, cerca del extremo norte, o noroeste más bien, del mar Egeo. Generalmente, en el caso de la vía que vimos, ¿ya notaron? O menos. En el caso de la vía Ignatia, generalmente todas las cosas, hasta inclusive en medicina, cuando se dice síndrome de este, síndrome del otro, generalmente lleva el nombre de los médicos que van describiendo esos síndromes, o de las enfermedades que van descubriendo, por así decirlo. Entonces, en el caso de la vía Ignatia, anótenlo, la vía Ignacia, se llama así por Seneo Ignatio. Esto es cultura general, y es importante que estudiemos todas estas cosas. Más no es básico, lógico, para la salvación solamente en Yahshua. Anoten que ellos construían 30 kilómetros por día. ¿Por qué? Ahora, hubo otras vías, que después vamos a estar mencionando, según Shaul iba ministrando, hubo otra vía, la vía Domitía, Domitía, hacia España, España, la vía Domitía. Entonces, en España hay restos de sinagogas donde ministró Shaul y él lo hizo a través de esta vía, no de la vía Ignatia, porque eso es, llevaba hacia el oriente, sino a occidente. Bueno, ahora, esta vía Ignatia, o Ignatia, que vimos en las diapositivas, los restos de esa vía, entonces, esta vía Ignatia, pasaba por esta ciudad de Tesalónica. Anótenlo, eso es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, en la época de Shaul, tenía, Tesalónica tenía doscientos mil habitantes, una ciudad bastante, bastante, bastante grande para esa época. Ahora, los habitantes eran Yehudín, judíos, había judíos ahí, había mucha casa de Israel paganizada, había también griegos, romanos, y orientales. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, vamos al libro de los hechos, para allá, vamos para allá, vamos a empezar a leer la Tanaj. En el libro de los hechos, en el capítulo 17, vamos para allá, manos a Jín con gozo. ¿De acuerdo? Él ya estaba, en Hechos 17, verso 4, Shaul llegó específicamente ahí a Tesalónica. De hecho, nuestro amado Aj, va a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Cuando tengan Hechos 17, verso 1 al verso 4, ¿me dicen un omen? Omenad. Pasamos por Antípolis y Apolonia, llegaron a la Tesalónica, donde había una sinagoga de los Yehudín. Y Shaul, como acostumbraban, fue a ellos, y por tres días de Shabbat, discutió con ellos. Sobre ahí en tres días de reposo, o sea, tres Shabbatot, porque ahorita vamos a ver eso, hay un poco de polémica, pero vamos a aclarar todo esto. Sí, vaya, según la bendita Tanakh, no lo que a mí se me ocurra. Verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Mashiach padeciese, y resucitase de los muertos, y que Yahshua, a quien yo os anuncio, decía él, él es el Mashiach. Cuatro, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Shaul y con Silas, y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, por eso dije que había Yehudín, casa de Israel, griegos, romanos y orientales, entonces él llega a la sinagoga de los Yehudín, ministra, él era judío, lógico, ministra, y muchos, dice, y algunos de ellos creyeron, los creyeron muchos Yehudín, que Yahshua es el Mashiach. Aleluya. Ahora, por eso es importante, ver cuántos kilómetros, recorrió Shaul, cuánto cansancio, sudor, lágrimas, sangre, etcétera, etcétera, por anunciar quién es Yahshua, el Mashiach. Y cuánta gente, perdón que lo ministre, su ministerio le importa un cacahuate. Es increíble eso, o sea, es increíble, es increíble. Y luego, ¿quiénes los dones del Rojaco? ¿Es cómo? O sea, que hay que poner el extra, como lo puso Shaul. No lo estoy idolatrando, simplemente es un ejemplo. Entonces, en sus apuntes, anotaron Hechos 17, verso 4. Ah, ok. Ahora, anoten esto como historia. Casandro fue un general griego lógico de Alejandro Magno. Y él fundó Tesalónica, y él fundó Tesalónica aproximadamente en el año 315 antes de Yahshua, Mashiach. Ahora, este Casandro, que era general de Alejandro, no solamente era su general, sino era su cuñado. anoten esto, le puso Tesalónica por su esposa. Era media hermana de Alejandro Magno. ¿Me dicen cuándo pueda continuar, amados Ajim? Amén. Ahora, actualmente, anótenlo, se llama Salónica, nada más. Salónica, ya anoten Salónica. Actualmente se llama Salónica. Salónica. Ahora, vamos a, vamos a, vamos a abarcar un poquito más de tiempo hacia acá. Estudiando la Segunda Guerra Mundial, fíjense qué diferencia, dos mil años, estudiando la Segunda Guerra Mundial, en esta ciudad, no en, vamos, no, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron 60 mil judíos. Anótenlo, es importante. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler y sus aliados mataron 60 mil yeudim que vivían ahí, en Salónica. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, no de la época de Shaul, lógico. Hablo así tan claro, porque hay hermanos que no tuvieron la oportunidad de ir a la primaria y no nos burlamos de ello. Entonces hay que ayudar a los hermanos a comprender mejor, ¿te acuerdo? ¿Omen? Ahora, volvemos a Hechos 17. A ver, en Hechos 17, no nos vamos a mover un poquito de ahí, en Hechos 17, vamos a ver el verso 5 nada más, ¿Omen? Entonces los yeudim que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos dociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltaron la casa de Hazón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Hazón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Hazón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo, que hay otro rey, Yahshua, y alborotaron al pueblo, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Hazón, y de los demás, lo soltaron. Había fianzas ya, había fianzas, ¿sí? Para los que saben de eso, entonces, a ver, ahora, el verso 10, nada más. Inmediatamente los ajín, enviaron de noche a Shaul y a Silas, hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los Yehudim. Bueno, hasta ahí nada más. Ahora, después vamos a analizar lo demás. Ahora, hay una, entonces, en pocas palabras, Shaul, ministró en la sinagoga de los Yehudim, después, lógico, le cerraron las puertas, y se tuvo que ir a la casa de este hombre, ¿de acuerdo? Como, generalmente sucedía. Ahora, la, la, la idea es, que hay duda, hay duda, en cuánto tiempo pasó Pablo en Tesalónica. Aquí en Hechos 17, verso 2, dice, y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, o sea, tres Shabbatot, casi un mes, digamos, discutió con ellos. Bueno, pero, la idea es que, parece ser que fue más tiempo. Entonces, vamos, por favor, abrir nuestra tarana, ahí, precisamente, Primera Tesalonicenses, vamos para allá, Amado Sahín, vamos a Primera Tesalonicenses, y vamos hacia el capítulo 2, y verso 9, Primera Tesalonicenses, 2, verso 9, cuando lo tengan, me dicen, Ahorita, ahorita después vamos a leer la carta completita, por favor. Porque os acordáis, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos la besorada de lo Him. Ahora, en cierta forma, Shaul, o sea, alguien que ya estaba ya trabajando fijamente, lo más lógico es pensar que estuvo más tiempo, más de tres Shabbatot ministrando. Entonces, vamos a aclarar esto, en Segunda de Tesalonicenses, vamos para allá, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 8, Amén. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, entonces, alguien que consigue trabajo, como que fuera para más tiempo, para estar más tiempo. Ahora, vamos por favor, bueno, y lo que él hacía no eran tiendas de campaña, como se ha dado a entender, él hacía talitot, talit, talitot, de eso se mantenía Shaul. Ahora, vamos a la carta a los filipenses, vamos para allá. Entonces, le enviaron a Shaul, ahorita lo van a anotar, vamos a filipenses, le enviaron a Shaul, dos sadakot, dos ofrendas a Shaul. Entonces, lo más cercano que se puede pensar, es que estuvo seis meses, medio año, digamos, hebreo. Entonces, vamos a filipenses, en el 4, en el verso 16. Pongan mucha atención. ¿Lo tienen? ¿Sí lo tienen? Entonces, filipenses 4, 16. Amén. Pues aún a Tesalónica, me enviáis tesuna y otra vez, para mis necesidades. Aleluya. ¿Sí? Es ando en Tesalónica. A ver, todos lean el 16. Sumen. ¿Sí? Ahora, vamos por favor, otra vez, a primera tesalonicenses, vamos para allá, primera tesalonicenses. Bueno. Antes de leer la carta como tal, para no hacerles confusión, permítanme otra vez llevar, perdónenme, permítanme llevarlos otra vez a Hechos 17. Póngale una hojita ahí a Sutanac, para que no se pierdan. Hechos 17. Entonces, aclaramos esto. Hechos 17, verso 2. ¿Sí? Y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos, ¿a quiénes? A los yudín, en la sinagoga, por tres shabatot. Nada más. Ya después, ya no lo dejaron entrar, y entonces, la fecha más o menos, vamos a estudiar todas las cartas, van a ver cómo cuadra todo muy bien. Fueron seis meses. Por tres shabatot estuvo en la sinagoga. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Ahora, ¿cuál es el propósito de la carta a los César, la licencia? Cuando menos la primera. Entonces, pónganle, el propósito de la carta es, el propósito de la carta es, y me dice un momento cuando pueda continuar. Aleluya. Uno, animar a los creyentes en Yahshua. Animarlos. Animar a los creyentes, a las nuevas ovejas, en Yahshua Mashiach. Y eso solamente por medio del Ruajá Kodis. Es muy importante que cada roe, que cada saquen, que cada amado aj, encargado de una obra, o de un ministerio, esté animando a los ajim. No es psicología barata, ya lo he dicho, simplemente es animar a los ajim, ver sus necesidades. Si alguien está enfermo, visitarlo, orar por él, o inclusive si está en estado económicamente, darle una ayuda a una sadacá, o estar juntos, etc. La cosa es animar a los creyentes. Ese era el propósito de la carta. Dos, el segundo propósito era refutar que no había llegado a hacerse de dinero a costa de las ovejas. Aleluya. Era refutar, porque lógico que había chismosos, como no falta, ¿verdad? Chismos como no falta, que creen que uno está muerto de hambre, que necesita uno de 10 pesos que pongan en una caja. No dije de todos, dije que hay chismosos. Aleluya. Pero bendito es Yahweh que nos da, puedo decir, como lo dijo Samuel, como lo dijo primero Moshe, como lo dijo Shaul, tengo estas manos para trabajar. Bendito es el abacados. Y la gente que murmura, pues se maldice. Y eso es todo. Se maldicen así de fácil, se maldicen. Pero bueno, entonces la finalidad era animar a los creyentes por el Raja Codes, pero la segunda era refutar. ¿Por qué refutaba? Porque había la Shonjara contra Shaul. Tremendo. Entonces pensaban que él se hacía de dinero a causa de las ovejas. Tercer propósito, amados, es que respetaran a sus líderes espirituales. Que respetaran a sus líderes espirituales. Y mira que hace falta otra carta, ya no a los tesalonicenses, sino a la gozo y paz, a la que guía la gozo y paz. Que se respete a los que ha puesto por cabeza de un ministerio, o al roe, aquí y allá, o a los ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Que se respete a los líderes espirituales. ¿De acuerdo? Y algo que le preocupaba a Shaul, lógico, porque también había chismosos en Tesalónica, que se hacían pasar por Meshijim, que decían que él había abandonado la ciudad por cobarde. ¿Te das cuenta hasta dónde llega? O sea, entonces el cuarto propósito era aclarar que no salió por cobarde, ni por hipócrita. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, que esto no nos causa extrañeza, porque el pueblo, no todo, pero la parte del pueblo siempre está murmurando. ¿Y qué se harán con los diezmos? ¿Y qué se harán con las ofrendas? ¿Qué se harán con los cinco pesos que di? Etcétera. Como si fuera la gran cosa. Pero no todos, o es que esto, es que el otro, es que aquí, es que haya, no hombre, lo que es no tener que hacer. Hay que ponerse a trabajar. ¡Aleluya! Estudiar Torah, ser más kadoshim. Bueno, entonces ya tienes tú los años, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 51, lógico, después de Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver el bosquejo de la carta, para entenderle bien. En el capítulo 1, en verso 1, anótenlo por favor, es una salutación, es un saludo. En el capítulo 1, del verso 2 al 10, es la acción de gracias por los tesalonicenses verdaderos, o sea, los verdaderos creyentes, pues. Es una acción de gracias por los tesalonicenses. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a leer la carta, primero tesalonicenses, todos listos, bien atentos, el capítulo 1, verso 1, salutación, el capítulo 1, verso 2 al 10, es acción de gracias por los tesalonicenses. Omenaj. Shaul, Silvano y Timoteo, a la cagilar de los tesalonicenses, en Elohim Abba y en el Adon Yashu HaMashiach. Gracias y shalom sean a vosotros, del Elohim nuestro Abba y del Adon Yashu HaMashiach. Damos siempre gracias a Elohim por todos vosotros. Ahí está, la gracia, la acción de gracias. A ver, otra vez. Damos siempre gracias a Elohim por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aleluya. Sigue. Acordándonos sin cesar delante del Elohim y Abba nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro don Yashu HaMashiach. Porque conocemos a Jín Amados de Elohim, vuestra elección. Pues nuestra besorá no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Roja Codes. Aleluya. Y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Entonces, no nada más aquí está diciendo Shaul, les fui a llevar la besorá, las nuevas buenas de salvación y ya. No, ¿vieron cómo oramos? Todos y muchos hermanos fueron sanados. Es un ejemplo. Oramos y pasó esto. Oramos y el Eterno hizo un milagro. El Eterno, Yahweh. Aleluya. O sea, eso es a lo que se refiere cuando dice, cinco, pues, la besorá no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en poder, en el Roja Codes. Aleluya. Aleluya. Sigue. Y en plena certidumbre como, ¿sí? Y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Por amor de vosotros, no por el dinero, por amor a las almas. Aleluya. Por amor a Yahweh, por amor al Brijashá, por amor, en primer lugar a Yahshu Khamash, por amor, por amor a las almas. Sigue. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Roja Codes. Venisteis, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Tremendo. ¿Qué testimonio tenían que dar? Intachable. 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 Sigue. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Entonces ellos ya como que ahí la estaban siendo testimonio a otros. Aleluya. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Adón, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Elohim se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aleluya. Sigue. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Elohim para servir al Elohim vivo y verdadero. Entonces ya estaba siendo alcanzada la casa de Israel. Bendito es Yahshua Mashiach. Sigue. Y esperar de los Shamaín a su hijo, al cual levantó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está profetizando. La ira es después de la tribulación. La ira es después de la tribulación. Ahora, el capítulo 2 en sí habla de esto. Anoten. El cómo les llegó, como que recalca Shaul, cómo les llegó la besora, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo les llegó? Eso va prácticamente del 1 al 16. En el capítulo 2. Amén. Porque vosotros mismos sabéis, Ajín, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aleluya. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Elohim para anunciaros la besorada de Elohim en medio de gran oposición. Entonces, ahí tú tienes probablemente en tu Tanaja algunas citas de lo que está hablando aquí Shaul. ¿Sí? Sí, como fueron ultrajados en Filipos en Hechos 16. Sigue, por favor. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Elohim para que se nos confiase la besorá. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Elohim, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Elohim es testigo. Aleluya. Aquí ya estaba aclarando. No fui por dinero, no fui por dinero. Habla el Rue Palacios en esta quejilá no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Bendito es el Abacados. Hay que imitar a los Kadoshina. sigue. Ni buscamos esplendor de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como Shalajín de Mashiach. Entonces, está diciendo, yo tenía el derecho, dice Shaul, de que ustedes me hubieran dado de comer. Pero él trabajó. Bendito es el Abacados. Y luego, dice, bueno, en sí, es no buscar el esplendor de los hombres, la gloria de los hombres, el reconocimiento de los hombres, ni de los creyentes, ni de otros. Nada, solamente la cabodes para el Eterno. Amén. O sea, no buscamos que nos estén vanagloriando y etcétera. No, sino siempre decimos no somos los únicos ni los mejores. creemos en Yahshua, Gamashia, a él tememos. Aleluya. ¿Sí, aquí? Omen. Sí, ya. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aleluya. Fíjate muy bien que, a ver, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. En esa congregación no hay amor. ¿Has oído eso? Aquí hay mucho amor. Porque te amo, te exijo. A un hijo se le exige. Porque no exigiste a tus hijos ya no están en tu casa. Por eso. Pero si les hubieras exigido estuvieron en tu casa. Aleluya. No lo tomen personal, por favor. Luego hay hermanos que dicen, estaba hablando de mí, estaba hablando de mí. No, 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 no. Esto es general. Si amamos a la gente tenemos que exigirle. Aleluya. Tú no le exiges a un hijo que llegue a cierta hora después te va a llegar a las once de la noche. Lo dejas y lo alcahueteas va a llegar a las doce. A la una de la mañana todo borracho, drogadicto, etcétera, etcétera, con un sida ya. Hay que exigir. Eso es amor. Eso es amor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo a la besorada de Elohim, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Aleluya. Es que los ajín verdaderos llegan a ser muy queridos, muy amados. Bendito es Yeshua, Amosía. Sigue. Porque os acordáis ajín de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos la besorada de Elohim. Aleluya. Vosotros sois testigos y Elohim también. De Juan Kadosh, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Abba, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Amén. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Elohim, que os llamó a su reino y esplendor. Amén. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Elohim de que cuando recibiste la palabra de Elohim que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Elohim, la cual actúa entre vosotros los creyentes. Aleluya. Aleluya. ¿Sigue? Porque vosotros, Ajín, vinisteis a ser imitadores de los quejilot de Elohim en Mashiach Yashua, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de algunos de los judíos, los cuales mataron a la don Yashua y a sus propios profetas y a nosotros y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Elohim y se oponen a todos los hombres. Ahora, recuerden que hay citas en tu Tanaj, probablemente, Amadvaj, Amadajot, donde te va refiriendo a varias partes de la Tanaj. Ahora, aquí, donde dice, bendito es el Abacadus, dice el 14, porque vosotros, hermanos, Ajín, vinisteis a ser imitadores de las que giró de Elohim en Yashua Hamashe que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, pero ahí pone de algunos, de algunos, no todo el pueblo judío, es que las traducciones son para decir todo el pueblo judío es malo, no, siempre diáves al espíritu antisemita. Bueno, 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, en sí ya del capítulo 17 y en sí todo lo que es el capítulo 3, anótenlo, de este verso 17 y todo el capítulo 3 es esto, cómo recibieron, cómo recibieron el mensaje de salvación. Entonces, lo primero es cómo les llegó la besora, el segundo es cómo recibieron la besora que es diferente, ¿de acuerdo? Aleluya. Recuerda que aquí no se da la Tanaj y la Torá, etcétera, esto es esto, ah, sí, sí, es cierto, sí, no, lo aplicamos a nuestras vidas. Amén. Bueno, si alguien se siente ofendido, ese es su problema, crece espiritualmente. Entonces, ahora ya se trata de cómo, cómo recibieron la besora. Ahora, anoten esto también, les va a servir. aquí están los planes de Shaul en lo que resta del capítulo 2 y todo el capítulo 3, los planes de Shaul, la visita de Timoteo y el informe de Timoteo. Eso es lo que vamos a leer ahorita, Amado Sahin. Amén. Sí. Sí. Pero nosotros Ajín, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Shaul ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me exalte? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Adón Yashohamashiah en su venida? Vosotros sois nuestro esplendor y gozo. Aleluya, aleluya, qué hermoso hablaba este varón, bendito es el abacado, o sea, no se daba gloria a él como ahora muchos, el gran rabino fulano de tal Juan Pérez, el gran rabino, todo se pone el gran rabino, es una vergüenza eso, vergüenza la desesperidad de dar para la abundancia, no, el único grande es Yashohamash, bendito es su nombre, entonces él dice que él se gloría por así decir, se goza en la salvación de los hermanos. El capítulo 3, Omen. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en la Atenas. Eso está en Hechos 17, probablemente tenga citas en Tutanac, ¿lo tienes? Omen, sigue. Y enviamos a Timoteo nuestro Aj, servidor del Ojim y colaborador nuestro en la besorah de Mashiah, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces aquí está el envío de Timoteo, la visita de Timoteo, sigue. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Todos pasamos tribulaciones, que te dicen groserías por creer en Yahshua, que tu familia ya no te habla, ya no te extrañes de eso, ni te quejes de eso. Eso ya lo estudiamos en Matiyahu, capítulo 5, muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos, aleluya, y hagan toda clase de mal, inclusive mintiendo, o sea, difamando, entonces, no hay que quejarse de eso, hay que estar gozosos en Yahshua. Siga. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Resultase en vano. Entonces, la idea es esta, y Shaul aquí está preocupado para, por eso envío a Timoteo, para que no apostataran, porque siempre ha habido apostasía, o ha habido gente que se ha fingido kadosh y ve una de porquerías en internet, entonces, la idea es, le preocupaba, le preocupaba eso a Shaul, le preocupaba mucho eso a Shaul, que su trabajo hubiera resultado en vano, por eso envío a Timoteo. Sigue. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos acordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Hechos 18, 5, ahí lo tienes, por eso el libro de los hechos lo vamos a tocar muy poquito, porque ya está aquí, ya está aquí, Amén. Sigue. Por ello, a Tim, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces, él se consoló porque él pensaba que muchos ya habían apostatado. Sigue. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis, firmes en el Adón. Aleluya, entonces como que le volvió la vida, es un decir a Shaul, el gozo, y es lo mismo que nos sucede a los que de veras amamos al Eterno. Oye, ese sigue firme allá, Rohe, sí, sí, sigue firme, sigue viniendo a Shabbat y exalta mejor todavía. Y es un gozo. Aleluya. Pero cuando un Rohe, como ayer, hablé con dos Rohing, no, pues estas personas ya no vienen, etcétera, ya no exaltaban bien, se fueron, etcétera, se difamaron, etcétera. se siente uno triste, la verdad, sí se siente uno triste, pero vamos por más almas, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Pero cuando nos dicen lo que dije en un principio, como aquí está en Shaul, en la carta de Shaul, no, siguen bien, siguen bien, dijo Timoteo, están muy bien, están muy bien, siguen firmes en Yahshua Mashiach. Le dio gozo a Shaul. Yo creo que ha de haber comido hasta triple. Aleluya. Bueno, sigue. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Elohim por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Elohim? Gozo, 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 porque, de acuerdo, yo me voy a gozar más un día cuando tú exaltes mejor, porque se verá que ya tienes el Ruah Hakodes, que temes más a Yahweh y que sabes, has comprendido quién es el Todopoderoso. La verdad, yo me voy a gozar más cuando yo te vea exaltar mejor al Eterno, cuando yo te vea danzar con más ganas, cuando yo te vea aplaudir con más ganas, cuando se te quite esa cara de palo. Aleluya. Yo me voy a gozar más. De por sí me gozo, pero me voy a gozar más. Exaltamos al Abacadosh. Exaltamos a Yahshua Hamasíach. Yahshua Hamasíach, pibe. Yahshua Hamasíach, pibe. Yahshua Hamasíach, pibe. Aleluya. 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 Le galera al Eterno ahí. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahweh. Es que, a ver, quiero hacer una aclaración para la casa de Judá, la amada casa de Judá. Nosotros no nos basamos en las cartas para estudiar Torah. No, nosotros estudiamos Torah. Nosotros no nos basamos a las cartas de Shaul o de otros, Shaleahim, para lograr la salvación. No, no, no estudiamos las cartas para eso. Nosotros nos gozamos estudiando las cartas porque es el testimonio de creyentes en Yahshua Hamasíach y bautizados en Ruajacodes. Por eso nos gozamos. Aleluya. Hace tres años me habló la esposa de un rabino judío ortodoxo y tú dirás, pero ¿cómo fue eso, Roe? Sí, es verdad. Y es Yehudí de veras. Tú también, pero me refiero que es casa de Judá. Y entonces, ella me decía, pero ¿cómo ustedes leen esas cartas? ¿Y para qué? Porque ya estaban ellos en el paso de ser mesiánicos. Ya no tengo contacto con ellos, no sé. Y entonces le digo, no, le hago esta aclaración. Nosotros estudiamos las cartas para ver el gozo y el esfuerzo que hicieron varios hombres para anunciar quién es Yahshua Hamasíach. Vamos, no creo que Pablo no haya sudado, Shaul no haya sudado, no se le hayan lastimado los pies de caminar tanto. Amén. Sí, Yahshua. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Elohim por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Elohim, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe, mas el mismo Elohim y Yahshua Hamasíach dirija nuestro camino a vosotros. Entonces siempre va a haber hermanos que, y eso es válido, eso es válido, que digan, oiga Rohe, ¿puede orar por mí para que se aumente mi fe? Eso es válido. Miren como dice aquí el 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, o sea, ver a los hermanos es un gozo, lógico, a los Kadoshim y completemos lo que falta a vuestra fe, es decir, orar por ellos para que se les aumente la fe del 11. Mas el mismo Elohim y Yahshua Hamasíach dirija nuestro camino a vosotros. Aleluya, y el Adón nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aleluya, aleluya. Por eso hace mucho tiempo pusimos esos anuncios, pero parece que están, que no están. A ver, ¿cómo dice? Sí, se lo aprendieron, pero aplícalo y ya no hagas la sonjera de los demás. Aleluya. Vamos, no estoy hablando de todos, aquí y allá, a ver, todos más fuerte, Omen. El amor entre los mexijim es importante para sobrevivir en este mundo hostil. El mundo es muy hostil. Nos amamos acá, nos bendecimos unos a otros, oramos unos por otros, ayunamos unos por otros. Aleluya. Siga. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en Kedushah delante de Elohim nuestro Abba, en la venida de nuestro don Yahshua Hamashiah con todos sus Kedoshim. Es que van a venir los Kedoshim. Aleluya. Ahora, para que sean afirmados vuestros corazones, o sea, está animando, está animando, es lo que ha ministrado yo en el inicio, está animando a la Kehila, que te mantengas firme, que te mantengas firme, nosotros aquí también lo hacemos, es nuestra obligación y lo hacemos de amor. Capítulo 4. Es una tefilá de Shaul. Es una tefilá de Shaul acá y se narra la vida meshijí, la vida mesiánica. ¿De acuerdo? Sí. ¿Amen? Ahora, del verso 3, en este mismo capítulo 4, amados, del verso 3 al verso 8, es la pureza sexual. Eso es importantísimo. No están doyendo porquerías en internet, ni a las mujeres en la calle, ni aquí tampoco. La pureza sexual, es que la pureza sexual, amados, a Him, te eleva a otro nivel en que Dusha. Es otra cosa. Si se mantienen así, aleluya, pureza sexual. ¿De acuerdo? Y también habla del amor, anótenlo, habla del amor fraternal, del amor fraternal. Aleluya. Fíjense en qué orden va la carta. Está hablando, después va a hablar del nazal, del arrebato después de la tribulación, pero primero está hablando de pureza sexual. Es tremendo. O sea, que alguien que esté viendo porquerías en internet, ¿cómo se va a ir con el adón? Porque todo lleva a un orden, ¿de acuerdo? Entonces, pongan mucha atención a ver a capítulo 4, Omein. Por lo demás ajín, os rogamos y exhortamos en el adón Yahshua, que de la manera que aprendís de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar al ojín, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el adón Yahshua. Entonces, abundáis más, que abundemos más y más. Aleluya. ¿Sí? Pues la voluntad del ojín es vuestra que Dusha, que os apartéis de fornicación. Aleluya. La santificación. Es muy importante eso. Se aparta uno de todo eso. O sea, tú que eras adicto a la pornografía, etcétera, ya nada de eso. Se acabó toda esa porquería. Eso viene del mismo infierno. Entonces, la voluntad del ojín es vuestra santificación, sea crecer más que Dusha que os apartéis de fornicación. ¿Cuatro? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en que Dusha hay honor. Aleluya. A ver, todos los varones, aquí y allá en el verso 4. Amen. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en que Dusha hay honor. Entonces, alguien que ama a su esposa y que se dice Kadosh que está en santidad y tiene a su esposa en honor porque es una bendición la esposa. ¿Cómo va a andar viendo otras mujeres? Ese es un asqueroso del diablo, es un adúltero, es lo peor. Por eso dice Yahshua que si alguien mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio. Y dice en Apocalipsis 21.8 que los adúlteros no entrarán mal con Hashamai. Entonces, mantengámonos así. Aleluya. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad en que Dusha y honor. Aleluya. ¿Omen 5? No en pasión de cocupiscencia como los gentiles que no conocen a Elohim. Todos el 5. ¡Omen! No en pasión de cocupiscencia como los gentiles que no conocen a Elohim. Alguien que ve y en esto quiero ser muy enfático, alguien que ve porquerías en internet, etcétera, etcétera, anda por acá, anda por allá, etcétera, es como un goy. No importa que tenga la circuncisión, abolió todo. Pisoteó en primer lugar la sangre de Mashiach y Yashu. Entonces, no en pasión de cocupiscencia como los goyín que no conocen a Elohim, que no conocen los que conocemos a Elohim, tememos a Elohim, le amamos y nos guardamos en Kedusha. Aleluya. Hay un audio que le titulé hace tiempo concupiscencia, vuélvanlo a escuchar por favor, se los dejo de tarea. Ya está viejecito ese audio, pero está basado en la Tana, concupiscencia. Verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a Suaj, porque el Adón es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Todos el 6 o men. Fíjense muy bien cómo está, porque si no, entonces ahí paramos. Que ninguno agravie ni engañe en nada a Suaj, en nada, nada. Todo lo que sea sí, sí, lo que sea no, no, se acabó. Aleluya. Porque el Adón es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, ya les habían dicho, ya los había administrado Shaul y ya les había, con los ayudantes que tenía, como Timoteo y testificado, decir, mira, este hizo esto y mira el resultado que tuvo. O sea, hubo testimonio de eso. Entonces, eso de engañar a los ajín, decirles que se les va a pagar y luego se les retiene el salario o que se pide prestado y no se paga, etcétera, es una porquería eso. Entonces, tomemos, oye, porque si no, entonces, ¿para qué venimos acá? Si venimos nada más a leer las cartas como si fuera cualquier revista, no tendría ningún chiste, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. ¿Omen? Es que esto es Torah, o sea, está basado a la Torah. Pesas justas, no retener el salario, etcétera, no difamar, es Torah. Está basado a la Torah. ¿Siete? Pues no nos ha llamado Elohim a inmundicia, sino a Kedushah. ¿Todos? Uno nos ha llamado a Elohim a inmundicia, no a la Torah. Entonces, el adulterio, la abonicación, el engañar a los hermanos, etcétera, 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 es inmundicia. Y eso viene del mismo infierno, no puede venir de otro lado. ¿Ocho? Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Elohim, que también nos dio su Ruach a Kodesh. A ver todos, alguien que no cumple con la Torah, está desechando no a Shaul, no a un roe, no a un muere de Torah, sino a lo mismo Yahweh, bendito es su nombre. ¿Nueve? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Elohim, que os améis unos a otros. Entonces decía yo, primero estaba hablando de la pureza, sexual, ahora está hablando ya del amor fraternal. Ese es el orden que se lleva. Alguien que vive en inmundicia, alguien que engaña a su hermano, alguien que no vive en amor fraternal, ¿cómo va a ser arrebatado, llevado, después de la tribulación? Nada. No tiene que esperar eso. ¿De acuerdo? Tiene que esperar juicio nada más. Sigue. Y también lo hacéis así con todos los ajín que están por toda Macedonia. Pero rogamos ajín, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Aleluya. Cada quien a trabajar. Trabajar con nuestras manos, trabajar con nuestras manos, trabajar con nuestras manos. Aleluya. Sí. Trabajar, trabajar. La gente ociosa a mí me cae muy gorda, muy mal. Eso no debe de ser, porque va contra la Torah. Sigue el once. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos... Sí, no tengáis necesidad de nada. Es que trabajando en santidad, lógico, con la ayuda de Yahshua Mashiach, no nos hace falta nada. 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 Aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de venir al Shabbat? Seis días nos ha dado comer y aún el séptimo nos da doble. O sea, daba el maná doble antes. Ahora comemos bien en Shabbat. Es un decir, siempre han comido bien los Beníz Israel. Sigue. Tampoco queremos ajín, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Ahora, aquí, del verso 13 al 18, es el Natsal. Natsal, en hebreo, quiere decir, arrancar, sacar a la fuerza, arrebatar. Natsal. Está la palabra. Natsal, arrancar, sacar a la fuerza, arrebatar. Es post-tribulación, después de la tribulación. Nunca se habla de un rapto pre-tribulación. Y entonces, ya sabemos que vendrá Yahshua Mashiach, bendito es su nombre, Yonterúa. Amén. Al tocar el Shofar, aleluya, los muertos resucitarán, los vivos, los que disponga el Eterno, nos iremos con él, otros pasarán vivos al milenio, bendito es Yahshua Mashiach. Eso está ya cerquita, ya. Bendito es el Abacadosh. A ver, sigue. Porque si creemos que Yahshua murió y fue levantado, así también traerá el Elohim con Yahshua a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con Shofar de Elohim, descenderá de los Shamaín, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Por tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras. Pero antes cumplir todo lo anterior, pureza sexual, no inmundicia, no fornicación, etcétera, amor fraternal, no engañar a los hermanos. Aleluya, te fijaste en el orden. Amén. Ahora, el capítulo 5, habla de la vigilancia personal. O sea, tú tienes que estarte vigilando, no vigilando al otro aj, tú mismo, ¿qué ves en televisión? ¿Ves televisión? Pues tienes que ver noticieros nada más, y hasta ahí algún, algún programa que hablas tal vez de, la naturaleza creada por el Eterno, y eso fuera de Shabbat. Y tienes que, que miras en tu tablet, en tu computadora, en tu celular, ¿qué miras? Tú vigílate, de eso habla el capítulo 5, vigilancia personal. Ahora, anoten esto, el día del Adón, el día del Adón, y la preparación que debemos de tener. Y eso ya viene. Y estas cartas fueron escritas hace prácticamente dos mil años. El día del Adón y la preparación que debemos de tener, amados Ajim. ¿De acuerdo? Sí. Aleluya. Vigilancia personal. A ver, vamos. Comen. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, Ajim, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá así, como ladrón en la noche. Y ahí probablemente te tienen las citas, la primera es Matiyahu BD 443, ¿sí? Dice en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Adón vendrá como así, como ladrón en la noche. Y vamos viendo tanta maldad, tanta maldad, el chip está así, etcétera, el gobierno mundial ya se va a instaurar, eso ya falta poco, no falta mucho. Y entonces, va a haber paz aparente y seguridad aparente, ¿qué es lo que pide la gente ahora? Todos, la gente en el mundo dice, estamos hartos de la inseguridad, si has oído esa palabra, en noticieros y en todos lados, en periódico, entonces, va a haber esa paz, pero es una paz falsa. Y en esa, en eso, cuando haya eso, muchos que se dicen mesiánicos van a apostatar, porque van a tener tantas ventas en Shabbat que van a apostatar y van a dejar el Shabbat. Por unos pesos van a perder su alma. Tremendo. Sigue. Mas vosotros, Ajín, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, tú estás en la luz de Yahshua, por lo tanto, te vigilas y entonces, no ves una porquería en internet porque te estás vigilando. Omen, no, yo me guardo en Kedusha hasta que venga mi Adón y además, no nos cuesta, vamos, yo lo he explicado, es que no nos cuesta trabajo. Si está un enamorado del Adón, es, bueno, aquí hay la imagen, de una mujer desnuda, pero como que estoy luchando por verla y no verla. No, eso ya se acaba. Ama uno tanto a la Adón que eso se acaba. O sea, porque el diablo va a meter tentación, pero se repele porque ama uno tanto a la vaca dos. Aleluya, ese es el nivel que debemos de estar todos. Sigue. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso está en Yesayahu. Sigue. Porque no nos ha puesto el ojín para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro don Yashua Hamashia. Entonces tienes dos citas, Primera de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10 y Primera de Tessalonicenses 5, 9, donde el Eterno nos libra de la ira. Aleluya. Amén. Sigue. Ahora, sigue leyendo, ahorita voy a hacer una aclaración. Sigue. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Vivamos juntamente con él, vivamos, porque el ojín es un el ojín de vivos. Sigue. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, estarnos animando y edificándonos unos a otros. Ahora, del verso, el verso 12 y el verso 13 es la actitud de la quejila hacia los líderes. La actitud que debe de ser la correcta, lógico, hacia los líderes, hacia el roe, los saquenín, hacia, estoy hablando a nivel general, no soy el único roe, ni los únicos ancianos son los de esta congregación, y hacia los líderes, a los que ha puesto sobre un ministerio. Entonces, la actitud, vamos a ver, 12. Os rogamos a Jín, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan. Aleluya, tienes que bendecir al que te amonesta, no odiarlo. El roe me puso en disciplina, es un ingrato, quien saque, y maldecirse más. O sea, tienes, si te amonestas por tu bien. Amén, 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 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened shalom entre vosotros. A ver, todos en el 13, pero aplíquenlo. Amén. Os rogamos, hermanos, a Jín, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Adón y os amonestan. A ver ese, Amén. ¿Cómo vamos a cumplir que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y los que tienen en el Adón y los que van a comer? Eso, eso. Yo me acuerdo de los pinzazos, ya lo expliqué alguna vez, ¿sí? Que me daban los médicos. No, así no se da una pinza, doctor Pablo, se da así, ¿ya? Así aprende uno. Ay, no, este doctor no tiene amor, me voy de esta clínica, no hay amor. ¿Recuerdan ese ejemplo? Entonces, ¿cómo se hace uno? Varón, tremendo. Del verso 14, anótenlo, amados, del verso 14, en adelante, es vida K2. Vida K2, vida personal y en conjunto, o sea, en grupo, en quejilá. Vida K2, vida personal y en quejilá, en grupo, en conjunto, en el cuerpo de Mashiach. Y después, al final, da unas recomendaciones y la brajá. Esa es la final de la carta. Recomendaciones y bendición. ¿De acuerdo? Ahora, voy terminando, voy terminando. En el mundo ha habido pues malos testimonios de gente que se dice rabino, o more, o roe, o anciano. Ha habido pésimos testimonios, pero no todos somos así. O sea, habemos almas que sí amamos al eterno con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, que servimos sin ningún interés. Bendito Yahweh. Habemos almas así. No todos somos unos hipócritas. Estoy hablando también de los líderes. Entonces, la carta, esta parte de la carta que acabamos de leer es que los líderes, anótenlos, los líderes deberían de ser apreciados, respetados y honrados. Amén. Hazlo, hazlo con tu líder, con tu roe, con tu anciano, con el anciano que tengas arriba de ti, hazlo y verás, Braja, tendrás mucha bendición, siempre tendrás bendición. Aleluya. Cuando veas, vamos, hay ancianos que tienen el nombre ancianos, pero son jóvenes, no son ancianos todavía de edad, pero a lo que voy, honra, honra a la gente mayor, a los que, no nada más a los que son líderes, sino a los ancianitos que tenemos acá y allá, honralos, que están de pie, acércate, dales una silla, sé respetuoso, sé caballero, hermanas, ayúdense unas a otras, más a las ancianas, vas a tener mucha bendición. Hay un dicho que dice, donde falte un anciano, píntalo. ¿Se han oído eso? ¿No han oído eso? Donde falte un anciano, píntalo. Así es un dicho, pues, porque en los ancianos está la sabiduría, la experiencia, etcétera, etcétera, pero estoy hablando de gente caros, porque, lógico, acabo de ir a un lugar donde había pintado un anciano y le dije a mi esposa, oye, este tiene cara de brujo. No, más bien, no era una fotografía, pero en grande, dije, no, este tiene una mirada de pillo, o sea, ¿cuál kadosh? Estoy hablando de los kadoshim, ¿de acuerdo? A ver, vamos a terminar la carta. También os rogamos ajín, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aleluya. Miren como dice el 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, de los líderes, etcétera, tener paz entre vosotros, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Cuando ves que alguien está papando moscas ahí, ya tiene tres moscas en la boca, dale un sopetón, bueno, con respeto, pero ponte a estudiar la Torah, si estás cansado, mira, duérmete, ponle un zarape allá afuera, que se tape, pero que no esté pensando cosas tontas, porque ya lo he ministrado muchas veces, mente ociosa, taller de Hasatán. Ya, Shoham, se le reprenda. Sigue. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso. Estad siempre gozosos. Amén. Orad sin cesar. Amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Ojim para con vosotros en Yahshua, en Yahshua, Mashiach. Amén. No apaguéis el rojo a Codes. Aleluya. No menospreciéis las profecías. Amén. Examinadlo todo, retened lo bueno. Todos el 21. Amén. Amén. Más fuerte el 22. Abstenemos de toda especie de mal. Todos fuertes el 22. Amén. Amén. Abstenemos de toda especie de mal. Todo lo malo no lo queremos. Queremos más santidad todavía. 23. Y el mismo Elohim de Shalom os aparte por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro don Yahshua Hamashia. A ver, todos el 23. Fuerte. Aleluya. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, desde tu cabeza hasta tus pies, tus manos bien limpiecitas, todos, tu mente, tus pensamientos. Que cuando mires se vea una mirada transparente aunque tengas los ojitos rojitos por desvelos, estudio, etcétera, que se viene una mirada transparente, bendito es Yahshua Hamashia. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todos el 24. ¿A qué se refiere esto? Tiene mucha connotación. Te habla, él te habló, Yahweh nos habló, él nos escogió. Dice Yahshua, yo os escogí a vosotros, no ustedes a mí. Aleluya. Eso de que, vamos, el cristianismo, a ver, ¿aceptas a Cristo? Sí, sí lo acepto. Bueno, pero a lo mejor quién sabe quién sea Cristo, pero es como si alguien en el mesianismo dijera, ¿aceptas a Yahshua Hamashia? Déjame ver si le abro la puerta. Sería una estupidez, ¿no? ¿Sí o no? No se espanten, no es grosería. Yahshua es quien nos elige, él nos llamó. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por Yahshua Hamashia, promesos, betitur, oaxacodes, él hará grandes cosas en ti, en ti, en ti. Eras un borracho, ya no lo eres. Eras un adulto, ya no lo eres. Veías pornografía, ahora les tora. él, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Te da bendición, te da de sur, oaxacodes, te da todo, nos da todo. Ajín, orad por nosotros. Y eso es lo que pide cada líder, o debería pedir cada líder. Saludad a todos los Ajín, con un beso, Kadosh. Con un beso, Kadosh. ¿De acuerdo? Os llamo por el Adón, que esta carta se lea a todos los Kadoshín, Ajín, la gracia de nuestro Adón, Yahshua Hamashia, que sea con ellos, con los Ajín de ahí. Omein. ¿Cómo ves? Recorrer tantos kilómetros, sudor, lágrimas, porque Shaul lloró, latigazos, etcétera, y un mensaje de amor. ¿Cuál? La Torah. Yahshua Hamashia. Bendito es él. Bendito es él. Bendito es el Aba Kadosh. ¡Aleluya! Bendito es él. ¡Todos! Eso. Eso. Bendito es Yahshua Hamashia. ¡Aleluya! Alelu 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 Le galera al Eterno ahí Le galera al Eterno